Bueno, metió a dos partidas y a mí me sacó Raiden, vístemelo, ¿para qué hablaste? Creo que alguien salió de la escuadra Es verdad Ha sido Raiden, lo ha echado ya metido a otra persona Oh, qué pena, encima que no podemos ni salirnos Ha sido hablar Pues, fue hablar La mofa, la mofa Sí, sí, pero totalmente, qué barbaridad Mira, voy a pillar a la Sofía, gente, a ver qué tal está ahora Que hace tiempo que no, eso, que no la uso Hace mucho que no utilizo este, ¿qué tengo? La 2.0 Sí, creo que sí, voy a bajarle a la 1.5 A ver cómo dispara esto Ah, esto está increíble, puy, no, esto está increíble Vale Vale, amigos, vamos a darle ganita Hemos jugado dos veces seguidas canal Ahora he tocado otra Para aquí No han cerrado ni esto, tú Vale, no vamos a abrir de momento Así tenemos un poco de cobertura Vale, ¿quién es? Flexi Ah, que han cerrado a la izquierda No puedo levantarte Salsas Vale, vale, vale Entra, entra, planta si puedes En boveda, en boveda, creo Me gusta Me gusta Sofía, me gusta Hace tiempo que no la utilizaba Hace tiempo que no la utilizaba Y me parece Me parece mi nuevo main otra vez Gracias a Flor por la recomendación Vos verás más Sí, sí, sí Vos verás más de Sofía que de Ash Sí, porque al final la vez es como una Bueno, Sofía es una 2.0 De Ash Pero claro, es que yo dejé de utilizar a Sofía Cuando le hicieron Ese cambio al recoil tan malo Que era inviable y tal Pues ahí dejé de utilizarla Luego volvieron a mejorar su recoil Pero no volvieron a utilizarlo Me gusta, me gusta Y además un todoterreno Bueno, ya se vienen todos los videos Juegando con Sofía Exacto Os vais a aburrir de que lo veáis O sea, vais a aburrir entelísimo Vale, no me he visto Era aquí, era aquí Vaya Nos haremos compañía Vaya Dígame te ha puesto la cámara al lado de mi drone Qué lento soy, ¿no? Qué linda gestión ahora Me da cuenta ahora tú al correr Dos, creo Dos Sí, de menos Te abrí la puerta A la ventana Tenemos uno aquí en el armario Si le disparas hacia la ventana Le puedes seguramente No, de acá no le doy Si quieres le entro Vale Baja en el trampa Dame un silito Vale, entra Ahí va Ahí va Bien Estaba full stuneada Sí Y perdí tiempo en romper el frost Vale, tiene que estar en la zona Ah, que estamos ¿Quién queramos? Vale, el flex Lo escucháis con él? Bueno, es muerto Sí, estaba aquí Tenemos drone, tío Tenemos droncito para verlo Bueno, flexi, buena Tenemos droncito Bueno, para verlo no Escucharlo Si se quedaba quieto no Claro Vale, gracias ¿De qué nacionalidad crees que serán los próximos operadores? A ver Yo creo que va a ser estadounidense Pero más que nada Porque se ha filtrado Cuál es el operador El nombre del operador Y yo creo Que esa persona es estadounidense La verdad Uruguayos No, no, eh No, no Puedo hacer una Uruguay, nos dejan de lado Ya, un poquito sí Puedo hacer un pequeño spoiler Gente Del operador Salvadoreños, ¿no? Exacto Justo Sí, sí Justo Se va a llamar Bukele Ahora Claro, claro La verdad es que te digo una cosa El tío, o sea El afro que te ha matado Se estaba escondido en un sitio Súper absurdo Pero muy absurdo, eh Sí La verdad que sí Sí, si hubiera disparado Desde la ventana de baño Lo matabas Porque imagino Bueno, sí que estaba cerrado Entonces no Sí que estaba cerrado No, estaba cerrado No tenía ángulo Sí, es cierto Es cierto Que dentro soy Madre mía Soy lentísimo Mucha inclinación, amigos Mucha inclinación Me he metido ahí Así voy calentando los dedos Está bastante frío Vale, limpio La trampilla abierta, ¿vale? En escalera Es uno en escalera, ¿vale? Ah, pero si No hay nadie entrando, tío Estoy ya quedando la infocanada ¿Tienes uno en escalera, policía? Sí, uno en escalera Sí, uno en escalera Muerto Bien No, eso no es, hombre Salte para él Vale, ¿el dele muerto? No, no lo sé Muerto Vale Vale Vale, está en la actuación Última, hijo Juraré Juraré que la segunda Le he dado a la... A ver Esta... No, no le he dado Le he pasado justo por encima, tío ¿Corto, no? Sí Sí, sí Ya ves Se ha le pasado por encima O sea, ahora que lo he visto así mejor Sí que le... No le he dado ya La segunda hubiera dicho Hostia, le he dado a la cabeza 100% Bueno, el 100% tampoco Y luego ya lo he revisado Y luego ya lo he revisado Y digo No, no, no No le he dado No le he dado en hitbox Vale, 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 vale Me gusta Zofia, eh Me ha recordado ya Viejos momentos De jugar agresivo Y tal Me ha gustado Me ha gustado Que de hecho No sé por qué Nuestra querida Main Mira Llamada Flor No la ha elegido Pero bueno Hiciste un video que decías Mira, es inútil en este punto Yo escucho estos videos Y decías que te abrían en el piso No, no, no Fleshy no, no le cierre Fleshy no A ver, pero Es inútil A ver, tan inútil como Lo sea el equipo contrario ¿Sabes? Me explico Si saben romper los techos El equipo enemigo Si es inútil Si no lo saben Es la mejor Mira Pero sí Muy bien ¿Ves? Flor Es cierto Me critica mis miras Nada Después cuando las dejó de usarlas Usa él Era solo para que vos las usaras Exacto Gracias Por fin hemos jugado este mapa Después de cuatro meses Después de que publique el video Gracias Vale, ahí vamos a abrir esto Pero a ver Es Esta Perdón Esta mira es inútil Aquí Pero va con un ¿Sabes? Por esto ¿Sabes? Ahí va Es una Kali Tú Vale Mueverte a la que estaba Retirando Eso Pinta para un C4 ¿Eh? Alguien cubre traseras Cubre tú Si quieres traseras Fenrir Está tirando Madre mía Está ahí tirando cositas Perfecto Vale Kali Si no se acuerda de eso Buena Muy buena Traseras uno Roto traseras Roto roto Tengo yo Tengo yo por el C4 ¿No lo ves? No, no tengo nada No tengo nada Está afuera pero no lo veo ¿Alguna info de ese floor? Está conmigo Canele Otra vez devuelve Tío Toma Ay no lo veía Está justo en el atrás Tiene que picarme ahora ¿Puedes mirarme L? ¿O estás tú en L? Sí, ¿no? Estoy, estoy No creo que haya pasado ¿Verdad? Vale, bueno Ojito que puede que te haya ido otro más ¿Eh? No Estás acercando la puerta Es para ti Toca all back Ahí está en L Otro 90 Entro, entro, entro Entro en el villar Bien ¿Dónde está? Bien, la U En el que va Tengo escaleras Tengo escaleras Sigue ahí, sigue en el pin Sigue en el pin Se movió Ay, casi explota con el Capcom Bueno, no creo que me fuera a pusear, ¿no? Yo creo que sí que puseaba por ahí Sí, 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 sí Bien, amigo, bien Explotado Nada, súper lógico, ¿no? Hay armadura, todo futurista Con un cañón del 40 Ah, tremendo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo